Bueno, con nosotros se encuentra Jan Mar Córdoba, el ex coordinador del proceso de vacunación en el circuito 8-8, el corregimiento de Juan Díaz. Buenos días, bienvenido a Nex Noticias. Buenos días, gusto estar con ustedes. Ayer inició esta jornada de vacunación donde se están inoculando a las personas contra la COVID-19. Las autoridades reportaron ayer baja asistencia. ¿Cómo está el proceso para el día de hoy? Sí, mira, nosotros, como en efecto lo dices, del día de ayer hemos iniciado nuestro proceso de vacunación en el circuito 8-8. De alguna manera estamos paralelamente en el circuito 8-10 y en circuitos tanto en Chiriquí como en Los Santos y en Herrera. Si bien es cierto, nosotros en el día de ayer recibimos baja asistencia en lo que es el circuito 8-8. Estamos invitando en Juan Díaz a las personas para que asistan a la jornada de vacunación. Nosotros tenemos que recordar que estamos vacunando segundas dosis para los mayores de 40 años y para las personas de 12 años o más con discapacidad que fueron inoculadas en la jornada anterior. Y en esta vuelta también estamos vacunando a los 16 años en adelante para primera dosis que viven en el circuito de Juan Díaz. Por ende, los invitamos a que asistan a la jornada de vacunación porque es la única manera y la única vía que tenemos para poder dar inicio al fin de la pandemia en el país. Y podamos iniciar con ese proceso de reactivación económica tan necesario que todos los panamericanos estamos esperando y podamos entonces iniciar la reactivación de las labores esenciales en el país. ¿Cuántas personas fueron vacunadas el día de ayer? ¿Hasta qué día será este proceso de vacunación y cuántas esperan para el día de hoy? Sí, mira, nosotros debemos vacunar hasta el día domingo. Invitamos a las personas que se acercan a los centros de vacunación entre 7 de la mañana y 6 de la tarde. Pero nosotros debemos aplicar aproximadamente de aquí al día domingo unas 28.000 dosis en el circuito. Nosotros para el día de hoy estamos esperando que se aproximen unas 2.500 personas a los centros de vacunación. Así que le hacemos ese llamado y les reiteramos a todas las personas que asistan a la jornada de vacunación y que asistan a poder ser inoculados contra el COVID-19. ¿Solo se está vacunando en ese circuito con la dosis de Pfizer? Así es. Estas son las jornadas por barrido, son las jornadas que se hacen con la vacuna Pfizer. Y así que en este momento estamos en el circuito 8.8, específicamente en el corregimiento de Juan Díaz, haciendo la vinculación por la vacuna de Pfizer. Así es. Muchas personas quieren saber, tengo que hacer mi cita, ¿puedo acercarme a la escuela, al centro habilitado, aunque no tenga mi cita para colocarme la vacuna? Sabemos que hay muchas personas que no quieren vacunarse. ¿Cómo se les da esa oportunidad a aquellos que sí quieren vacunarse, además de realizar su cita a través de la página web? Es importante que las personas hagan su cita para poder que nosotros podamos tener un orden y podamos tener un control al momento de llegar al centro de vacunación. Pero si en el caso de que la persona se encuentra cerca no pudo realizar la cita, pues en ese caso las personas pueden llegar directamente al centro de vacunación y de igual manera se les dará la vía o la forma con la que se puedan vacunar. Aquí la idea es poder vacunar y colocar la mayor cantidad de vacunas posibles que existen en el inventario a fin de poder dar camino a ese inmunidad de rebaño que el presidente de la República espera podamos lograr. Dios primero junto con todo el equipo de aquí al mes de octubre a más tardar. La idea es que ese 70% del país esté vacunado. Por eso se ha creado esta estrategia de continua vacunación donde lo que estamos buscando es poder llegar a las comunidades directamente y que las personas puedan inocularse directamente en su comunidad. No tengan que trasladarse o moverse hacia un centro. De igual manera nosotros también estamos ya en un convenio con los hospitales privados que también están inoculando a partir de esta semana. Y la idea es que nosotros podamos, junto con el equipo, y el presidente de la República siempre lo dijo, que quería para el país las mejores vacunas y las más efectivas, y así lo hizo. Pero en este momento lo importante es que esas vacunas sean colocadas en el brazo de todos los panameños. Por eso nosotros los invitamos una vez más a que se acerquen a los centros de vacunación y podamos entonces ya dar inicio al fin de la pandemia en el país y podamos llegar a esta inmunidad de rebaño tan necesaria. Sobre todo en estos momentos donde la variante delta está entrando en el país, podamos entonces no ser tan afectados como han sido afectados otros países con esta variante. Son cinco centros de vacunación habilitados en el circuito 8-8 en el corregimiento de Juan Díaz. Sí, tenemos el Roberto Durán, tenemos la escuela Carmen Solé Bosch, tenemos la escuela José María Torrijos, el LNH de Pinate y la escuela República de Guatemala. Y la primera dosis a partir de los 16 años en adelante con este barrido. Así es, como nosotros habíamos iniciado en la jornada anterior en el circuito 8-8 con mayores de 40 años, pero en vista que en ese momento empezamos a recibir mayores cantidades de dosis justo en esa semana, nosotros entonces tomamos la decisión de dar ahora la oportunidad de realizar el barrido para las primeras dosis 16 en adelante que no se le ha podido dar la oportunidad. Señor Córdoba, para finalizar y reiterar a la población, ¿hasta qué fecha se realizará este barrido en el 8-8 y hasta qué hora pueden acercarse las personas a ser inmunizados? Sí, nosotros estamos realizando el barrido desde el día de ayer miércoles 11 hasta el día domingo en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Es importante que las personas lleguen desayunadas, lleguen comidas, pero al final del camino la idea es, como lo digo, que lleguen al centro de vacunación para que puedan ser inmunizadas y podamos colocar las vacunas que existen en inventario dentro de los brazos de cada una de las personas. Esta es la idea del equipo y este es el trabajo que se ha realizado junto con todo el equipo de enfermeras y de médicos que ha hecho un trabajo extraordinario durante todo el año de pandemia, más el año que estamos realizando ahora con el tema de la inoculación y la idea es que podamos entonces, como lo dije hace un comienzo, iniciar con el inicio y el fin de la pandemia del país y poder adquirir la economía de la otra cosa. Un horario bastante extendido para aquellas personas que luego que salgan de su horario de trabajo puedan acercarse a cualquiera de estos centros de vacunación a aplicarse la vacuna contra la COVID-19 y así lograr esa inmunidad de rebaño en el país. Gracias, Jean-Marc Córdoba, coordinador de vacunación en el circuito 8-8, con regimiento de Juan Díaz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el tiempo.